¿Qué tomaste de desayuno? ¿Qué tomé de desayuno? Un café cortado. ¿Cortado con leche? Con leche, por supuesto. ¿Y? ¿Te sabía la leche? Sí, ningún problema. ¿Por qué? Porque sabes que estamos en nuestra sección de Vida Sana en directo con Katherine Larraguibel y creo que es un buen momento para preguntarle los como mitos y realidades de la leche. Porque tanto... Hola, Katherine primero. ¿Qué tal, Katherine? ¿Cómo estás? Muy bien. De repente a todo el mundo la sepa en la leche. Sí, hace un par de años están satinizando un poquito la leche. Se puso como de moda esto que me sepan en la leche. Y hay un debate internacional, ¿no? Importante. Lo que pasa es que... Los orientales no toman leche y por eso que viven tanto, que nosotros lo hacemos mal, porque los mamíferos no tienen que tomar leche después de ser desquetados, en fin. Sí, mira, lo que pasa es que todo esto se ha dado a raíz de un montón de estudios que han salido en las redes sociales, que la gente solamente lee el enunciado que dice no hay que tomar leche porque la Universidad de Estados Unidos X dice que no hay que tomar leche. Pero si uno se pone a leer con mayor detalle ese estudio, que es bastante largo y la gente no hace ese trabajo, sale que sí se puede tomar leche y que está recomendado tomar una cantidad X de leche al día. Eso por una parte. Y aparte de eso, hay otros estudios de otras universidades internacionales que avalan el consumo de leche de vaca más que el consumo de otro tipo de leche, porque aquí vamos a analizar un poquito las otras leches que existen. Pero entonces, ¿hay una contraposición ahí entre dos teorías o no tanto? Mira, lo que pasa es que son menos los estudios que dicen que la leche de vaca podría provocar algún problema, pero los que hay, los estudios que dicen que hay un problema, tiene que ver con la cantidad de grasa que contiene la leche de vaca. Y si nosotros consumimos lácteos descremados, no tendríamos esos problemas cardiovasculares. O sea, el problema es más que la lactosa, la caseína, sería propiamente la grasa. La grasa es una de las cosas que sí está comprobada científicamente que a lo mejor podría causar algún problema cardiovascular por ser grasa saturada, etcétera. También se asocia la leche de vaca un poquito al tema de los cáncer, ¿ya? Pero eso no está tan demostrado científicamente. De hecho, las otras alternativas de leche que hay, como sucedáneo, tienen más posibilidades de tener cáncer que la leche de vaca. Sin embargo, es verdad, aquí tenemos como dentro de todas las cosas que aparecen de la leche, las que sí son reales. La proteína de la leche de vaca es la más alergénica que existe. Dentro de todas las... Por eso está la proteína de la leche de vaca que tienen las guaguitas, muchas de ellas y las mamás no pueden consumir leche en un periodo de lactancia importante. Eso es verdad, ¿ya? Y eso está demostrado científicamente, pero no todas las mamás o guaguitas tienen esta alergia. También está demostrado científicamente que la leche de vaca causa intolerancia alimentaria que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Y lamentablemente en Chile tenemos una gran incidencia de intolerancia a la lactosa porque tenemos la etnia mapuche que tiene un 88% de probabilidades de ser intolerante a la lactosa. Los países más nórdicos casi no tienen intolerancia a la lactosa porque siempre la han introducido en su dieta. Nosotros, lamentablemente por todo esto, no tenemos esto como introducido siempre. Entonces tenemos más incidencia porque si nosotros sacamos la lactosa de nuestra dieta en el fondo para siempre, se deja de producir la lactasa. Entonces por eso genéticamente tenemos este problema de que somos más intolerantes. Y genéticamente todos tenemos mezclado al final. O sea, es que se puede ponerse a mirar para atrás para tener algún ancestro mapuche. Claro, y por lo mismo los mestizos chilenos se dicen que habitualmente tienen entre 55% y 60% de probabilidades de ser intolerantes. Lo cual no significa que siempre vamos a tener como los síntomas de intolerancia a la lactosa porque si nosotros consumimos uno o dos vasos de leche al día, no pasa nada. No tenemos ese síntoma, aunque seamos intolerantes con diagnóstico de algún examen, etc. Importante, teníamos allá también otras cosas que causan la leche, principalmente como el tema del cáncer que aparecía ahí. Se dice que la leche por un tema de grasa estimula un poco el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Y la galactosa también podría estimular el cáncer de ovario. Y lo que yo te hablaba de la leche entera que provoca todas estas enfermedades cardiovasculares que eso sí está comprobado científicamente. Ya, pero más que, insisto, más que la leche es la parte de lo entera, digamos. Claro, y eso si ustedes leen ese estudio que apareció en las redes sociales y que todo el mundo lo hizo como propio casi, justamente eso es lo que más señala. Importante, los beneficios de la leche descremada, sin grasa. Principalmente tenemos un aporte proteico importante y por eso habitualmente las nutricionistas, el INTA y la OMS lo recomienda tanto porque nosotros necesitamos cubrir las proteínas del día y es una buena fuente de proteínas y de fácil como uso en el fondo. Proteínas de alto valor biológico, tiene casi todos los aminoácidos esenciales, por ende es una muy buena proteína de muy buena calidad y se absorbe de buena forma. Aporta calcio y tiene un índice glicémico bajo. Índice glicémico bajo es que el azúcar que tiene no se va rápidamente a la sangre y por ende no provoca problemas en la insulina, etc. Cero grasa cuando son descremadas, obviamente. Acá vamos a ver la gráfica más importante y es la que está como de moda porque salen todos los tipos de leche que existen como reemplazando un poquito la leche de vaca por todo este mito que se ha creado, esta controversia que se ha creado. Las calorías de la leche descremada de vaca son 70 y la leche de almendras que también está como de moda son 60. La leche de soya 110 y la leche de coco 80. Si nosotros nos fijamos con mayor detalle en el tema proteico que yo dije que era muy importante por el tema de la leche, la única que se asemeja a la leche de vaca es la leche de soya. Pero sin embargo, la leche de soya, después lo vamos a ver con mayor detalle, tiene un montón de problemas cancerígenos y que sí están comprobados científicamente y además de eso, la leche de soya aporta mucha más grasa y no aporta calcio, que eso es muy importante. La leche de soya, acá como lo tenemos como resumen, tiene más o menos igual cantidad de materia grasa que la leche entera, ya no la descremadas obviamente, pero la grasa que tiene es grasa buena, ácidos grasos poliinsaturados principalmente y contiene esta sustancia, isoflavonas. Las isoflavonas está, de hecho, la Sociedad Americana de Pediatría limita un poquito el consumo de la leche de soya o la soya en sí a todos los menores de 4 años y a las personas que están embarazadas porque se ha demostrado científicamente que puede causar algún daño genético en una guaguita, daños en el cerebro, malformaciones y infertilidad, sobre todo en hombres. Todo esto está en estudio, pero sí tratan en todas partes del mundo de limitar un poquito el consumo de la leche de soya por lo mismo porque se está en estudio todo esto que puede provocar como daño. Y por eso es tan importante tener ojo con esto. Después tenemos la leche de almendra, que en Chile está súper de moda para hacer distintas preparaciones, etc. No es una leche mala, sin embargo, no tiene calcio casi. Entonces, por ende, tendríamos que suplementar con calcio para obtener, independiente que la almendra tiene mucho calcio, pero la dilución está tan diluida que al final no tiene un aporte importante de calcio. Libre de lactoso, alta en ácidos grasos poliinsaturados también, pero tiene poca proteína. Ni proteína ni calcio. Exacto. En cantidad que interese. Entonces, ahí es la parte que a nosotros nos importa de la leche, en el fondo. ¿Lo podemos consumir? Sí, lo podemos consumir, no pasa nada, pero sin embargo deberíamos suplementar o tener un mayor aporte de proteína. Las personas vegetarianas o veganos que habitualmente toman esto como sustituto de la leche, deberían consumir más proteínas aún. Todas las cosas que son vegetales, sobre todo la leche de soya, tienen ácido fítico. El ácido fítico inhibe la absorción de otros nutrientes, como por ejemplo, no sé, la vitamina C, el hierro, etc. Entonces, deberíamos suplementar o tener una dieta más equilibrada aún en otros alimentos para poder suplir esto que se está inhibiendo. La leche de coco, que también está de moda, es relativamente buena, pero sin embargo tiene muchas calorías, tiene mucha grasa. No confundir con el agua de coco, que es otra cosa. Sí, es otra cosa. ¿Ya? Tiene proteínas, pero tampoco contiene calcio. Pero tampoco tiene la cantidad que tiene de proteínas la leche de vaca. La piña colada no sirve para suplementar el de la porfeca, se nos queda claro. Y la última leche que tenemos acá, que es la leche de arroz. Leche de arroz, esta no la he escuchado. Sí, que también se usa acá en Chile, que se están usando bastante. Y hay muchas más, o sea, estos son algunos ejemplos. Obviamente, como es de arroz, es baja en proteínas. Claro. Ya, tiene muchos carbohidratos. Entonces, una persona, por ejemplo, con diabetes o resistencia a la insulina o con algún antecedente genético de alguna de estas patologías, no debería consumirla o tratar de restringirla un poquito porque le va a subir la glicemia enormemente. A tomar leche de crema, entonces. Muchas gracias, Katy. Gracias, Katy. Buen día. Chao. Chao.